Por mirar tu rostro y tus manos tocar Por poderte abrazar No puedo esperar, no puedo esperar Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar Y tu vida celebrar No puedo esperar, no puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte En las pantallas de la vida En las tormentas que tendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tus primeros pasos, tu primer hablar Tu sonrisa al lugar No puedo esperar No puedo esperar Para estrecharte entre mis brazos Para brindarte todo el corazón Llenarte de ternura y amor Y defenderte Y defenderte En las batallas de la vida En las tormentas que tendrán Aquí mi fuerza siempre estará Qué bueno ser tu mamá Tu alineces Es demasiado Parece una eternidad No me puedo aguantar Para estrecharte entre mis brazos Llenarte de ternura y amor Gracias.